Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soluciones Android, qué gusto saludarlos una vez más. Te invitamos a que nos ayudes, suscríbete si aún no lo has hecho, eso nos permite que sigamos creando más videos, más contenido para ti. Hoy tenemos el Galaxy A03s, te vamos a enseñar a que pongas tu chip y tu memoria en el dispositivo si aún no lo has hecho. Vamos a necesitar una llave como esta para poder acceder a la charolita en nuestro dispositivo. Del lado izquierdo, en el costado izquierdo, vamos a tomar el dispositivo. Tenemos la charola donde vamos a insertar nuestra memoria y nuestra SIM. Vamos a poner la puntita de nuestra llave y vamos a presionar con mucho cuidado, presionamos y listo. Date cuenta que sobresale entonces la charolita, ya no necesitamos la llave, guárdala, no se te vaya a perder. Extraemos la charola con cuidado, vamos a dejar por aquí el dispositivo y te vamos a enseñar que aquí va nuestra SIM y aquí va nuestra micro SD. La memoria SIM tiene un pequeño corte en una de sus esquinas, tú allí lo alcanzas a ver. Debe de coincidir con el corte que tiene nuestra charolita. Entra de manera perfecta, no necesitas forzarlo ni nada, entra y se asegura solito. Date cuenta que allí ya quedó. Si no entrara, únicamente pues mueve la SIM para que puedas hacer coincidir ese corte con el corte en la charolita. Lo mismo con la micro SD, la tomamos y la ponemos en el área correspondiente, aquí va precisamente, entra de manera perfecta, no tienes que forzar ni nada en absoluto. Ahora va de regreso nuestra charolita al dispositivo, la insertamos, presionamos y en unos segundos va a identificar que hemos puesto la SIM y la micro SD. Nos va a dar acceso a la red móvil y también nos permitirá hacer configuraciones pertinentes con nuestra memoria micro SD. Así de fácil, rápido y sencillo. Si no tuvieras una llave como esta, no te preocupes, puedes utilizar un pequeño clip de papel que no maltrate, por supuesto, el orificio donde la insertamos para poder extraer la charolita. Por favor, ayúdanos, comparte el video con tus amigos, compártelo en tus redes, regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario. En la descripción vas a encontrar más tips, trucos, configuraciones para el Galaxy A03s. Dales un vistazo. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video. ¡Suscríbete!